Bueno, quería lo primero de todo agradecer a todas las personas que han participado como ponentes en este curso, pues bueno, porque para todos ellos ha supuesto realmente un esfuerzo preparar todas estas presentaciones y estas ponencias y bueno, pues lo primero de todo quiero agradecérselo. Agradecer, por supuesto, también a todos los participantes, a todos los asistentes, a las casi 400 personas que os habéis venido conectando estos días. Pues bueno, pues entiendo que también es un esfuerzo para todos vosotros dejar vuestros quehaceres diarios para conectaros a estas sesiones. Entonces, sabéis, bueno, aprovecho ya para comentároslo, que la cuota de participación estaba pesada para 500 personas, pero lamentablemente es que no nos han llegado ni a 400. Entonces, 100 personas que se ha quedado fuera, pues bueno, la desidia de otros 100. Bueno, entonces, que por favor, sí que os agradezco en este sentido toda vuestra participación y bueno, es que entiendo que cuando hablen solicitado un curso así es porque tiene la intención de participar, porque está dejando fuera a la vez que pudiera haber estado interesado. El otro tema que os quería comentar es que necesitamos también de vuestra ayuda, porque realmente este es un proyecto que es muy novedoso, muy ambicioso. El perfil de todos vosotros es bastante orientado al asesoramiento y entonces todas las tareas de divulgación que podéis hacer de este curso, pues a partir de todos los conocimientos que habéis adquirido aquí, pues es también muy importante. Y también, por favor, recomendad a la gente que consulte la página web del Ministerio del FEGA, porque, vamos, yo creo que de aquí a una semana más o menos estarán ya publicados los enlaces para ver las presentaciones, ¿vale? Y bueno, ¿qué más decir? El programa era muy denso porque lo es, el proyecto es complejo y sintetizar todo en 10 horas, pues no es sencillo. Entonces, bueno, pues sí que tenía una cierta complejidad, espero aún así que haya sido práctico para todos vosotros y que hayáis adquirido por lo menos las competencias necesarias, pues para ir pudiendo realizar vuestro trabajo en relación con el asesoramiento de otros agricultores. Espero que los conceptos básicos más o menos os hayan ido quedando claros y los calendarios en los cuales irán entrando en dibujos las distintas obligaciones que recoger el Real Decreto que regula el SIEX. El SIEX, desde luego, creo que ha quedado claro para todos vosotros que es algo más que el registro y el cuaderno. Es verdad que ahora mismo es lo que más inquietud se está generando de cara al agricultor, sobre todo el cuaderno, pero el SIEX como concepto es mucho más. Al final el registro y el cuaderno son dos fuentes de información más, bueno, pueden ser de las principales, de las principales, que se van a integrar en el SIEX, pero no es lo único. Entonces, bueno, la verdad que una vez que consigamos desarrollar dentro de unos años el SIEX en toda su amplitud, pues veremos realmente todas las potencialidades que tendremos, tanto desde la administración como desde la organización agrarias, asesores, etcétera, para poder explotar toda esta información que vamos a recopilar a través de esta plataforma. Así que, bueno, por mi parte, nada más.